Ya pegándolo un poco al hecho de que a esta hora vamos ejerciendo algunas acciones en favor de crear las alianzas empresarias por medida de esta realidad que hoy está desnudada ante el mundo, pero que ha sido para nosotros una vivencia, una vivencia constante, un movimiento que llevamos nuestra piel, los corazones y los recuerdos. Sí, estamos todavía en la ONU. Bueno, vamos a hablar sobre eso, ¿no? Bienvenidos a todos. Ahorita voy vía Washington D.C. Voy precisamente a la capital de los Estados Unidos, rodando, para dar algunas acciones en favor de tener la influencia necesaria para crear soluciones realistas. Considero importante algo que está sucediendo, por eso vamos a hablar ahora. Respecto a esto, al tema que queremos tocar el día de hoy, bueno, es bien sabido por todos ustedes que hace tres días un grupo independiente de la Organización de Naciones Unidas emitió un informe en el cual estudió casi desde el 2014 hasta la presente fecha, imagínense, desde el 2014. Todo lo que queda, todo lo que queda en el babún. Pero bueno, digamos que durante estos años, o durante estos años, desde el comienzo de 2014 hasta acá, sin duda hubo un ataque sistemático a los hechos humanos de las formas más perversos, de las formas más perversas, aliciosas, y he leído, he leído, aún no he leído por completo este informe, pero he leído algunas partes. Por supuesto, estando involucrados tantos años, liderando en el frente tantos años, muchas de estas historias las conozco, no porque se hagan las letras en el papel, porque las viví, porque muchas de las víctimas que están allí eran mis amigos, muchos de los casos aún mis amigos, y porque muchas también de las prácticas las viví en carne propia en el recurso de estos años. Hay cosas desagradables en este informe, desagradables porque son parte de la realidad, pero que gracias a Dios, al menos, esta comisión independiente de la ONU, de una vez por todas ha sacado la luz. Y también un poco el tablero geopolítico, un poco el tablero geopolítico aquí, respondo a la pregunta de la compañera que decía, si todavía yo creía en la Organización de Naciones Unidas, no creo en la Organización de Naciones Unidas, tan sencillo como que, repito, todo este informe que hoy ellos están sacando a la luz, todo este informe que ellos hoy están denunciando al mundo, es la realidad que nosotros, los venezolanos, venimos viviendo desde hace 20 años, más de 20 años. Y para nosotros es no solamente una muestra de incoherencia, sino que representa una vergüenza, que mientras Maduro cometía, ordenaba, según esta propia comisión de la ONU, todas las pruebas que tiene, asesinatos, allanamientos de hogar, decisiones arbitrarias, violaciones, torturas, a este se le permita tener un asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y esas incoherencias son imperdonables. Eso no se borra con documentos, ni cartas, ni denuncias. La única forma, ni siquiera de reparar lo que ha sucedido, sino de rectificar en esta conducta que no tiene excusa, es generando una acción internacional para ponerle fin sin hipocresía y sin burocracia al hecho. Hay algunas cosas que es importante recordar y son expresadas en este informe. Y es que, en primer lugar, hay algunos testimonios que narran como mujeres han sido violadas en los calabozos, como eran violadas por uno, dos, tres y tantos funcionarios del SEBIN, y lo hacían justo arriba de las celtas, arriba de los calabozos en las mujeres, para que las otras vieran el ejemplo, reventar la moral y hacer las presas de no torturarlas. Algunas de estas mujeres tenían cuatro y cinco años allí. Ninguna otra audiencia excepto la que fue su primera presentación. Y casos como que también hay violaciones de hombres, personas que les fueron desgarrados los vehículos por las descargas eléctricas, personas que incluso murieron producto de estas torturas. El capitán Acosta, en otros informes, murió producto de las torturas en frente del juez en su presentación. Y repito, para muchos de nosotros, leerlo, por supuesto, hace revivir nuestras mentes el dolor por el que nuestro país ha pasado y por el de nosotros mismos. Pero ese dolor y esa impotencia aumenta cuando vemos que la burocracia de los organismos internacionales ha permitido que aquellos verdugos que han cometido estas atrocidades y estos crímenes hoy tengan voz y representación en estos espacios donde se diserta, donde se debate, donde se deberían resolver y evitar este tipo de cosas. El llamado es, y nuestro llamado es, y así vamos a actuar, a estos mismos que aún que viendo este informe, viendo estas pruebas que ya han reconocido por un grupo de personas que fueron encargados de generar, pues, esta investigación, bueno, se tomen las acciones inmediatas. No es posible que, dos días, un día después, que genere este informe, Maduro utilice esta oportunidad y estas ventanas de oxígeno que le ha dado la burocracia internacional. Bueno, hablar allí con total impunidad, siendo él un criminal de lesa humanidad, el responsable de muchas de estas violaciones, asesinatos, torturas. Es así, pues, que desde la Plataforma Juvenil de la Resistencia, nosotros enviamos un brazo de solidaridad a todos los miembros de nuestro incluso salieron en esta última oportunidad y están narrando experiencias vividas. También a todos aquellos que están dentro del país, células, digamos, en pausa debido a la situación actual, pero también a todos aquellos que son parte de la diáspora en el mundo que nosotros no vamos a desmayar hasta que se haga justicia, y sobre todo hasta que alcancemos la libertad. En otro sentido, que a la misma vez, era declarado por el gobierno de los Estados Unidos, era declarado Nicolás Maduro, principal capo de la droga del hemisferio, y Venezuela, uno de los principales países de producción y tránsito de droga, de cocaína en este caso. Pero muchas drogas utilizadas en Venezuela como plataforma de distribución y exportación. Siendo entonces que Venezuela es, tiene o está secuestrada por un grupo criminal que es catalogado por la comunidad internacional como crímenes de la humanidad. Siendo que en Venezuela estos mismos personajes, en este caso son Maduro, que ocupa el primer puesto entre los capos del hemisferio, no es posible que a un organismo, en este caso la Unión Europea, estudien, duden, que en Venezuela pueda existir una salida electoral cuando es la realidad criminales lo que en este momento ocupa el poder de forma ilegítica. La solución en Venezuela empieza por hacer cumplir lo que estos funcionarios independientes de la ONU expresaron en el documento, y es hacer justicia. Todo comienza por hacer cumplir lo que en Venezuela las fuerzas militares y policiales, como lo dice también este informe, son las responsables, son parte de los crímenes. El ministro de la Defensa, el ministro del Interior, las policías, los regimientos militares responden al mando de criminales de lesa humanidad. Los venezolanos requerimos del apoyo internacional, en este caso de la comunidad de naciones, para que estos criminales enfrenten la justicia. Hacemos votos porque es el que en este momento se está desarrollando, en cabeza de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, brinda los frutos necesarios para pasar del acorralamiento financiero, pasar de la asfixia económica, pasar de la acción antinarcóticos, a la detención concreta de estos criminales. Son 20 años donde este grupo y esta banda delincuencial ha jugado, influyendo en distintos países de nuestro hemisferio, al punto de llegar al día de hoy a ser la principal plataforma de distribución de drogas y tener al principal capo del narcotráfico del país. A medida que, como se ha visto en este informe, agudizar la represión interna, torturar, y asesinar a miles de personas con impunidad total, porque hay impunidad, ha habido impunidad. Y es una demostración negativa, una demostración aberrante de cuán inútil pueden ser los organismos internacionales a la hora de defender a las personas. Y recuerdo la naturaleza de que la Organización de Naciones Unidas era precisamente para evitar que tiranos repitieran las pesadillas del pasado. Y en Venezuela, en Venezuela, que luchamos tanto por no vivirlas, hoy seamos pisoteados, humillados, asesinados, torturados de esta forma ante el silencio cómplice de una comunidad internacional que pretende solucionar las cosas con buenos deseos, con informes y con algunos elementos que no concretan en beneficio de los derechos de los hombres y de las personas. En paralelo a toda esta situación, tenemos un gobierno interino encabezado por el señor Guaidó, al cual ha obviado, no se sabe, o dudo, dudo que sea solo por ineficacia. Ha dejado de actuar en elementos tan importantes como la conformación de mandos militares para agrupar, para conformar, para fortalecer el verdadero ejército del país, permitiendo que esos espacios hayan sido llenados por fichas del chavismo y del narcotráfico que arrastraron a militares patriotas a operaciones que ya de por sí estaban destinadas a sarcas, siendo estas dirigidas incluso por la propia estrategia del narco crimen que rige en el país. A este informe vemos, a este informe se le suman los recientes señalamientos, denuncias de cuerpos de criminalística en el cual indican la masacre de Gedeón. Y aquí es algo interesante mostrarles o recordarles que la memoria, la memoria a veces falla, es importante. La masacre del Junquito, en enero del 2018, donde fue asesinado Óscar Pérez, valiente Óscar Pérez, Cepi Mientel, los hermanos Agorostini, bueno, todos esos valientes que murieron este día, que murieron, no, que fueron masacrados, se llamó Operación Gedeón, Operación Gedeón. Esa operación tuvo una segunda parte, se llamó Operación Gedeón II, luego del funeral de Óscar Pérez. En esa segunda operación también hubo algunos asesinatos, torturas, pero sobre todo detenciones arbitrarias, entre ellas se cuenta la detención de Vasco de Acosta, la detención de Vasco de Acosta, y del grupo nacionalista que había sido recientemente liberado, y ellos aún liberados en ese momento, recién liberados en ese momento, de aún tener en su cuerpo las cicatrices de años de prisión. Decidieron rendirle honor a Óscar Pérez, estos fueron involucrados en operaciones, involucrados en acciones, para las acciones de Óscar Pérez, para, bueno, para amigranarlos, para ser encontrados, para torturarlos, yo mismo. Operación Gedeón II, la Operación Gedeón I, repito, es cuando masacran a Óscar Pérez. Y luego aparece esta Operación Gedeón, el mismo nombre usado, los canallas, y bueno, asesinan a un grupo de militares valientes, por masacre, una masacre, con el mismo patrón, con los mismos, normalmente conducta, con los mismos hechos, con tiros de gracia, a todos estos militares, ahí están las pruebas, las ha sentado el día de ayer, siguen ser teteros a quemarropa, en la cabeza, de hecho todos tienen eso, todos tienen disparos en la cabeza, en tortura, y todo esto, se da, por el vacío, repito, un gobierno interino, convoco a los militares, cientos de militares se van, empiezan, empiezan, primero, en un proceso de mendigar, mira, mendigar ayuda a un militar, ¿para qué queríamos los militares afuera? Para tenerlos de mendigos, de pedigüeños, no, queríamos para, cumplieran su deber, de ayudar, a restaurar, contribuir, a restaurar, con la opción nacional, y poner a derecho, a los criminales, que están usurpando el poder, pero no se leyeron los canales, y eso, repito, y ese vacío, generó, que chavistas, que narcotraficantes, los usaran, los infiltraran, con entrenamiento, etcétera, para operaciones que ya, repito, estaban destinadas al fracaso, y no porque eran cobardes, o porque tuvieran falta de capacidad, sino porque como pasó, en esta operación GDO, fueron emboscados, y masacrados, así como en tantas otras operaciones, donde el vacío, repito, de quien se dice, o de quien tiene el deber, de dirigir, como presidente interino del país, ha sido, repito, ineficaz, y dudo mucho que sea, solo por ineficacia, dudo mucho que sea por ineficacia, y lo dudo, porque ya para cerrar, intervención el día de hoy, la vergüenza, y el dolor, de revivir la tortura, de revivir el dolor, del cual los venezolanos, hemos sido víctimas, aumenta el punto, cuando vemos, que en medio de esta tragedia, tan grande, existan, personas que se dicen venezolanas, y que están preocupados, por llenar sus bolsillos, y resolver, sus problemas económicos, a través de nuestro dolor, a través de nuestra crisis, cierro exigiendo, y pidiéndole a todos, que exijamos, una rendición de cuentas, respecto a la comisión, presidencial, del gobierno interino, para la recuperación, de activos del país, en este caso, la de Javier Troconi, quien aparece señalado, en un esquema, de sobornos, en un esquema, de corrupción, que ha salido a la luz, con un consorcio, en los Estados Unidos, el cual estaba, siendo, se le estaba entregando, la responsabilidad, para recuperar, los activos de petróleo, en medio, del informe, de la ONU, en medio, de las declaraciones, de los Estados Unidos, etc., se pretende, que odiemos, que miremos, para otro lado, cuando allí hay pruebas, cuando allí hay elementos, que indican, que hay, la, iniciativa, negativa, por cierto, para hacerse, de forma mala vida, de cantidades, inmensas, de dinero, y para quienes, no están informados, pues bueno, les cuento, que en el año 2019, el presidente, nos ayudó, designó a Javier Troconis, como comisionado, presidencial, para la recuperación, de activos de la República, este, designó, a familiares, etc., activos miembros, de, del equipo, de Manuel Rosales, del Estado Zulia, bueno, para, contratar, un consorcio, para recuperar, estos activos, este consorcio, ofreció, recuperar, algunos activos, con un plan, en Petrocaribe, una cuestión, que implica, millones de miles, emisiones, miles de millones de dólares, está cobrando, el 18% de lo recuperado, era lo que, cobraba, este consorcio, pues, hay, esta comisión presidencial, de la comisión, de esta compañía, y dinero, adelantado, para poder firmar, el contrato, de acoima, son delitos, no solamente, ya en Venezuela, sino también, es un delito, acá en los Estados Unidos, es un delito federal, que nosotros, vamos a exigir, que se ha investigado, y exigimos, a Juan Guaidó, interino de Venezuela, que ahorita cuenta de esto, porque es bastante grave, mientras Venezuela, está viviendo, una crisis humanitaria, sin precedentes, mientras que Venezuela, es víctima, de criminales de guerra, de criminales, de lesa humanidad, su equipo, y esta no es la primera vez, aparezca involucrado, en actos de esta naturaleza, es vergüenza, y repito, no porque nuestra realidad, a priorizar, algunas cosas, nosotros, debemos mirar al lado, ante hechos tan graves, cocho hermoso, porque el cambio, nosotros exigimos, el cambio que nosotros, los venezolanos, merecemos, es un cambio, no un cambio de apellidos, en quienes roban, y quienes saquean nuestro país, dicho esto, me despido, agradecido a todos ustedes, por haberse desconectado, ya estoy pronto, a llegar, a Washington, me envío un fuerte abrazo, y me invito, por no haber leído su nombre, ahí sé que, oigo, o veo, a Manaure, a todos los que se unieron, a la conexión, y a los que están viendo, en el diferido, recuerden, me pueden compartirlo por acá, llegando, en una hora, creo ya, a Washington, de esto, sí les daré información, estamos preparando, unos materiales, estamos generando, algunas acciones, para tener, para fortalecer, la alianza, entre valores, los valores de la libertad, propósito, de que nuestro, continente, sea un continente, de libertad, y bueno, los venezolanos, estamos organizándonos, para contribuir en eso, contribuir en esos valores, y que nuestra voz, nuestra voz, tenga peso, en la administración, que viene, por supuesto, toda la fe del mundo, será decidida, por el presidente, Donald Trump, pero queremos que nuestra voz, se escucha, y para eso estamos contribuyendo, en generar la alianza, la amalgama perfecta, que no solo pedimos, sino que también hacemos, solo para la libertad, de nuestro país, sino también para que, ese paro de libertad, que representan los Estados Unidos, de América, sin entendido, sino en manos de la izquierda, de la fiscal, entonces bueno, gracias a todos ustedes, por haber conectado, nos estamos viendo, les repito, que pronto ya tendrán información, de lo que, un equipo importante, que estamos haciendo acá, en los Estados Unidos, un equipo de personas, solamente destacadas, con importante valor moral, que nos andan pendientes, con algunos funcionarios, de donde en Raspanoya, o de que recursos se hacen, señores, y de este tipo de plata, pónganse a bajar, pónganse a trabajar, bueno, fuerte abrazo, fuerte abrazo, estamos bien, muchas gracias por estar, y de este tipo de plata,